Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Te saluda Cupones y más con María S. E. Auch. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este hermoso día? Esperemos que al pasadito del millón. Y pues, ¿qué creen? Que mañana es cumpleaños de mí, mano derecha de mi ayudante, ya saben quién? Juanito. Mañana cumple 17 años con la bendición de Dios, ¿verdad? Y pues les invito a que me lo feliciten, a que le digan Happy Birthday, Juanito. Y este cumple 17, le vamos a cocinar lo que le encanta. A él le encanta, le fascinan las enchiladas de queso, con su arroz y sus frijoles. Pero vamos a ver qué quiere, porque me dijo que quede enchiladas y otra cosa. A ver por cuál se decide. Y si quiere, pues otra comidita aparte de las enchiladas, pues yo creo que voy a hacer las dos, ya que una vez al año no le hace daño, ¿verdad? Y pues, posiblemente en las tardes tendré un en vivo para platicar sobre mi cumpleañero. Pues si gustan y desean darle un regalito. O sea, un regalito es un feliz cumpleaños, pues, ¿verdad? Para mí es como un regalo decirle feliz cumpleaños, Juanito. ¿Verdad? Eso sería como un regalito porque, pues es bien bonito que te feliciten. Yo cuando es mi cumpleaños o alguien de mis hijos suyo, si bien, mi totera, es cumpleaños mío. O va a ser mi cumpleaños. O va a ser el cumpleaños de mis hijos. Que yo no sé si para el otro año lo puedo felicitar. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, las dejo. Y que tengan un excelente día. Posiblemente por la tarde vamos a estar platicando sobre eso. Quien guste acompañarme, se lo agradezco. Adiós. Cupones y más con María S. B. Y me miro como bien prieta aquí. Madre mía. ¿Por qué? Bueno, así estoy, pero no tanto. Ay, no, 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 no.